Vamos a organizarnos, me dijo esto, nos vamos a hacer una cada una. No, aparte hay que dejarlos con ganas. Esto es como el medicamento, hay que darlo dosificado. No podés tomar 10 antibióticos por más que sea curativo. Bueno, una alegría inmensa de venir a compartir a esta panadería que hace unos cuantos años conocí y me han tratado tan bien que me siento como en mi casa. Y así que, como decía don Atahualpa, una gran contenteza y de venir con el amigo chino que de temprano andamos porque pasé por la casa de estos niños, unos mates que siempre hemos compartido en los hogares, tanto el de él como el mío. Esa es la amistad y el capital más grande porque para qué a veces andar matándonos por los materialistas y acá está lo humano, ¿no? Así que vamos a escribir una letrita que hemos escrito a ver si nos acordamos, como dijo el chino, a ver si nos agarra la arteria de clorosis, no el chino. Todo el cariño sembrado en el humano terreno, donde florece lo bueno, pan en las almas dorado, cual ave que se ha anidado, en mi corazón lo abrigo, donde la sed yo me fijo, en verano es manantial, el sol, el tiempo invernal, el abrazo de un amigo. Siempre al encarar un viaje, debe de hacerse con calma, de la maleta de la alma, cuidar siempre el equipaje, amigos con fe y coraje, más si te hizo una herida, alguna cruenta caída, si te lastima o te inquieta, la amistad es la muleta para sostener tu vida. Dios bendiga tu amistad, mujer, hija, madre, amiga, aliento para que siga, luz de ternura y bondad, vos alumbrás de verdad, luna preñada de amor, en la pena o en el dolor, siempre aparece tu mano, vos nos diste un hermano, pienso el amigo, mejor. Es muy lindo navegar en el mar del pensamiento, amarras de sentimiento, feliz quien puede soltar, sin temor a naufragar, en lo hondo o en lo profundo, creo que no me confundo, puedo decir donde cuadre, tener como amigo al Padre, en lo más bello del mundo. Hijo a tu salud, piedad, tenle si un pesar te ahoga, el que te quiere dar droga, no es tu amigo en realidad, eso te arruina en verdad, en el insano combate, el bueno va en tu rescate, por esa hermosa razón, de un amigo el corazón, en tu propio pecho late, en la humana oscuridad, huye de aquellos avaros, no hace falta ojos más claros, para ver la claridad, prevenir la caridad, no es evitar al mendigo, la justicia irá contigo, podrás aliviar tu pena, bajo de una piel morena, también hay un claro amigo. ¡Aplausos! 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 Bueno, Iván, vamos a cruzar el verso, y como decíamos en aquellos tiempos, al final de los tiempos, salgara lo que salgara. ¡Aplausos! 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 Ensayó un suave punteo, para abrirle las tranqueras, La inspiración en de veras sabe, si yo me floreo, siempre en este canto creo, por eso aquí me he plantado, con el verso que es embarado, y de él espero cosecha, tiempo que tire la flecha vaya a donde ya he pagado. Si el puntero lo ha ensayado, es un regalo el chino, un payador argentino que el camino me ha brindado, y le canto con agrado, por eso un verso aquí saco, y del alma lo destaco, a que sangre una poesía, gracias a esta panadería y a los pagos de Burzaco. Aquí donde halló querencia, el duende del arte viejo, Donde dejé unos reflejos, de interior efervescencia, vuelve a asistir la conciencia que es en el de mi canto, Por el que siempre me planto, y a la inspiración acudo, también entrego el saludo mientras mi vida levanto. Claro de que saludar, es señal de educación, y parte del corazón, el hombre puede mostrar, Y fue el alma entregar, en la par de despedida, con el calor que traía, le canto sin gorborito, y a este pueblo felicito, justo en su soberanía.